Los chats más vergonzosos de los Mossos sobre Guardia Civil y Policía ven la luz. No es la primera vez que una información de el periódico echa por tierra la verdadera labor de los agentes catalanes en relación con los guardias civiles y los policías. No es la primera vez que alguna información de el periódico destroza la imagen de los Mossos de Escuadra en los últimos tiempos y este viernes ha vuelto a hacerlo con una noticia que ha disparado la preocupación en las más altas esferas de la seguridad del Estado. Y es que según el diario, la Guardia Civil ha enviado a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela un exhaustivo informe sobre las comunicaciones internas entre los mandos de los Mossos y las patrullas de calle el día antes del referéndum unilateral y durante el mismo 1 o en el que, tras analizar los mensajes e instrucciones, llega a la conclusión de que existió un operativo específico para conocer los movimientos de las unidades del Instituto Armado y de la Policía Nacional. Las órdenes concretas y a todo el territorio son claras, petición, se transmite a todo el territorio que CECOR, Centro de Coordinación, solicita que en caso de localizar vehículos y efectivos de CNP, Policía Nacional, IGC, Guardia Civil, efectuando movimientos, se informe a través del chat. En el informe se analizan decenas de mensajes, órdenes y consignas que diversos mandos de los Mossos se intercambiaron entre sí o trasladaron a los diferentes grupos operativos durante la celebración del 1 al 0. Algunos de los mensajes internos de los Mossos especificaban cuando Policía y Guardia Civil abandonaron sus bases camino de los colegios electorales, y otros anunciaban la presencia de efectivos de estos dos cuerpos en determinados lugares. Gracias por ver el video.